El Itpen, el Itpen, ya con la manga, número 25, allá partieron el deportista, Julián Aldana del Valle, Santander, Altair Ortega, ahí viene Sergio Salazar, Antioquia, Indigo con Juan Cortés, David Restrepo, Antioquia, a ver que el Nacho Salazar, el de String Nutricion, en la primera posición el de GW Chimanova, entra en Dora, el corredor El Mellizo con el número 36, ahí va el corredor David Restrepo, y la segunda posición.